No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Oscar, un placer saludarte y déjame arcar con esto Te ves fiero, te ves hambriento y seguramente esto te inspira mucho Sí, la verdad que vengo muy inspirado, vengo con mucha hambre La verdad que yo lo que quiero ahorita es dar el peso, subirme al ring, pelear y dar lo mejor de mí Porque tengo muchas ansias de regresar fuerte Porque llevo más de un año sin pelear y quiero regresar fuerte Oscar, una máquina que no tiene freno, que siempre va y pide más, más entrenamiento, más retos y demás ¿Qué tan difícil fue un año sin actividad en el cuadrilátero? Fíjate que sí, fue bastante difícil Nunca me imaginé que lo iba a pasar de esta manera El boxeo es mi vida El boxeo es mi vida y yo no sé qué hacer sin el boxeo Tengo que estar en el gimnasio entrenando Y con una meta enfrente, es una pelea normalmente Entonces, va a ser un año que sin pelear se me hizo terno Así que es un momento que estoy viviendo ahorita Lo estoy disfrutando cada segundo, cada momento Lo estoy disfrutando como se debe Y a lo que quiero, como te digo, subirme al ring y dar lo mejor de mí Dejar que mis puños salen por sí mismos Sé que tu equipo, tu familia es lo más importante Sin embargo, déjame planteártelo de distinta manera En mi caso particular, aún con 56 años Los que no creen en mí, los que me dicen mi madre Los que me quieren tropezar, me motivan Lejos de entristecerme o caerme, me motivan Hay una frase en inglés You need to prove them wrong Te motivan, hay que decirlo así a los mexicanos Los cabrones que te tiran y que no creen en ti Sí, la verdad que yo le hago motivación en todo En todo Las personas que están conmigo Es una motivación para demostrar que sí se puede en la vida Y los que no están, pues también de alguna manera Yo sé que no a todos le vamos a caer bien Pero vamos a demostrar que sí teníamos para hacer cosas grandes Entonces yo le hago motivación en todo En lo que se pueda presentar Incluso mi familia, mis amistades Gente que no me apoya Gente que sí me apoya Ponerte la camiseta de México Y representar tu país es lo más grande para mí Entonces hay muchas cosas, muchas motivaciones ahorita Para lo mejor de mí Completamente Hablando de lo siguiente Creo que el tema de que el rival Y nunca ha sido de hablar Te conozco desde chavillo Nunca ha sido de hablar Pero tu rival está hablando mucho Que ahora sí Que te salvaste de que te iba a noquear y todo Siento que seguramente es un extra Porque al final de cuentas Aunque no caigas en provocaciones Pero ya arriba del ring Si dices Cabrón, te la voy a cobrar Sí Nunca ha sido mi estilo Nunca ha sido mi estilo de hablar Digo, porque no Tampoco no tengo Siento que el vocabulario Para Para presentar Para responder de alguna manera correcta Cuando me están tirando Simplemente dejo que mis ponen Salen por sí mismos Porque Hoy en esta era Creo que es la era Donde se manda muchos mensajes Por Twitter Por Facebook Se tira mucho por redes sociales Entonces Nunca ha sido mi estilo Tampoco eso De responder No me siento a gusto Mandando mensajes Por redes sociales Prefiero en persona Si es necesario Y si podemos Obviamente pelear Arriba del ring Mucho mejor Así que Si es mi estilo Siento que si lo voy a dejar Completamente Hablaba ayer Bob Arum Cosas muy buenas de ti Dicemos Promovido toda la carrera de Oscar Queremos a Oscar Confiamos en Oscar Y lo vamos a llevar Nuevamente a donde merece estar Oscar Y decía Bob Arum Independientemente de todos los halagos Que el objetivo De esta pelea Es obviamente Regresar Sacarte la espina Con el que está hablando Pero Navarrete es la meta De Bob Arum Y seguramente tuya Sí La meta La meta es ser campeón mundial No sin Vaquero Navarrete No tengo nada en contra Vaquero Navarrete Vaquero Navarrete Tiene el título mundial Por eso queremos Pelear poco con él Entonces Yo ahorita estoy bien concentrado En Adam López Porque Él también se prepara Como uno Él también corre Él también entrena Él también Tiene el sueño De llegar a ser campeón mundial Entonces Con alguien que tenga un sueño Tienes que tener mucho cuidado No te puedes confiar Con alguien que Carga un sueño Que también tiene la hambre De triunfar Entonces Yo vengo bien concentrado A pasar esta meta primero Con el favor de Dios Ganando esta pelea Pues ya pensaríamos En el Vaquero Navarrete En el título del OMB Pero Esa es la meta A largo plazo Y después ahí Vienen cosas más grandes Después de Con Vaquero Navarrete Si lo estamos adelantando De esa manera Porque siempre visualizamos A lo grande Pero en realidad Es que Nada de eso Está en mi mente Ahorita Lo único que tengo en mente Es Adam López Ganar esta pelea Ya que va a ver Me diga Él es el que manda Rápidamente Este apellido es Rueda ¿Qué recuerdos te trae? Te vimos coronarte Y demás Hasta tus ojos brillan Y fue En esta área Y fue Cuando cumplí mi sueño Por ser la primera vez Ser campeón mundial La verdad Un día memorable Un día que nunca se me va a olvidar A las mejores experiencias De mi vida Porque Cuando tú tienes un sueño Desde los 8 años Y vienes soñando Y te pasan 9, 10 Años 15 años Y dices No, este sueño Probablemente nunca va a llegar Y por fin se cumple Pues es un día Que nunca se te va a olvidar Y es un sueño No nomás Que uno tiene Sino Lo compartes con tu familia Lo compartes con tu esposa Con tu padre Con tus abuelos Entonces Fue un momento muy especial para mí Cierro con dos cositas rápidamente En mi opinión Y perdón que el burro hable primero Pienso que si Hay decisión En la estelar Heini gana Pero siento que Lomachenko puede ganar por knockout ¿Pensarías que estoy loco? Está muy difícil Para necesitar esta pelea Porque Lomachenko Probablemente no tiene la pegada Para knockear En 135 libras Probablemente Una parada Un TKO Probablemente Por volumen Por volumen Por cansancio Pero Heini Creo que tiene la ventaja En su edad Tiene la ventaja Del peso Siento que es un 135 muy grande Un boxeador Que se sube más De las 20 libras Al día siguiente Y Lomachenko Yo pienso que es un Super pluma Natural Y está peleando Un ligero Algo que se le debe admirar Mucho Porque pelear en una división Que no es suya Y gana Entonces Yo si soy una persona De apostar Yo no le apostaría A esa pelea Porque siento que Lomachenko puede ganar Y por momentos Poco pensado Digo Heini Que puede ganar También Entonces Yo no Tengo un ganador Claro Entonces Es una pelea muy complicada Yo pienso que Heini Como te digo Tiene la juventud Tiene la distancia El peso Pero Lomachenko Es Lomachenko Tiene toda la experiencia Del mundo De dos veces De Juegos Olímpicos Medellista de oro De campeón mundial En tres divisiones Digo Está complicado Está muy interesante Esta pelea Completamente Sierra por favor Definiendo lo que es La mexicanidad La sangre mexicana En tus venas Y representar a México Para mí Es dar todo Es ser un guerrero El ribarrín Como decimos nosotros Los mexicanos Morir en la raya Muchas veces Puedes perder Pero si mueres en la raya Das lo mejor de ti La gente Te acepta Si te dejas Si te rindes No te perdona la gente Así que No te perdona la gente mexicana Así que Tienes que ser un guerrero Morir en la raya siempre Gracias por el tiempo Y los mejores deseos Gracias Gracias No puedes jugar boxeo Es presentado Por The Aquino Destinations Destinos de sueño Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo No te gustó 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 No te gustó